¡Suscríbete al canal! Dios. ¡Suscríbete al canal! Excepta su regalo, no sé qué es. ¡Mira! Vale, mira un coleccionable. ¿Es un timbre? Sí, porque no hay nada malo de tocar un timbre en casas abandonadas. Oiga, señor Pues no Vale Ay, Dios Era alguien, no solo lo vi yo Y se me ocurre Venir solo Apenas lo acaban de entender Mira O sea, sí, o sea, como aquí Como en Texas Estamos en Texas, ¿no? Todo normal, pues podemos entrar a las casas de las Desconocidas Si es, no veo nada Es de Diano Voy a cerrar por si me viene un bicho raro por atrás Arre No Este Hola Vale, necesito una llave para esto Eh, encontré una Algo No puedo venir con un bate O algo así Ah, mira, o sea Yo no entro aquí A ver Vamos a cerrar Selecciona Ah, es una videocasetera Vale Creo que tengo que buscar una Una Un Caset Vale Esto es algo Yo digo que esto trae energía Sí, porque hay Sí Pues no, no hay nada En realidad Aún yo no veo nada Pero se debe Nuevas partidas guardadas Ah, pues lo guardo, ¿no? Crear Lo guardo ¿Y qué tal si se me reinicia? Tenemos una cinta de vida Por fin Ah, sí Ahí arriba Resident Evil En busca de nuestra Lobuki Espero que sea El video del Willyrex Eso 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 Es el Willyrex Ay, Dios ¿De dónde has Bueno No podemos entrar por aquí O sea, lo está abierto Tú primero Esto serviría de fondo André ¿Qué opinas? ¿André? ¿André? Si primero me dijiste Que yo era Que era un novato Así Y ahora me quieres Te dejo Me voy Debe ser una broma Vale, se acabó Encontramos a André Y nos piramos A tomar por culo Vale Y llegué al piso ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí? Nada Ahora baja Oye, ¿estás bien? Amigo Estás bien Ah, no Escuché pasas What the fuck Ya No Toco Ay, shit Ah, vale Ya, ya, ya Ya sé Ya sé O sea, me sé Escuché algo por allá Por la izquierda Mía Pero bueno Vale Bajamos otra vez Ah, sí Pues a subir Ya no vamos a poder Ahora ¿Cómo subo? Qué asco ¿Qué será esto? No llegas tan tarde Porque estamos iniciando Ah, maldita sea ¿Estás bien? Ah, mira Ahí está No se hierve ¿Dónde hay llaves? Ah, mira Así me cubro Mira Mira, para bloquear puños Mira, con eso puedo recargar dedos Que flipas Lobuki Ya estoy aquí Está verde Gracias a Dios Soy yo Soy Izan ¿Izan? ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no Yo no te... Te llamé Sí ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca Tenemos que irnos ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! Soy tu papacito, señor ¿Dónde me llevas? A un lugar seguro ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida Tres años Tres años Te han pasado tres años Ay No fue No, no No, no No lo quise hacer ¿Qué te han hecho? Abran ¿Cómo podemos salir de aquí? Hay algo aquí Con lo que me pueda defender Había un muerto ahí No está No está Vamos a hacer una Ahora que estás aquí Aquí hay algo E001 Hay una abuela ahí No, no Déjame más Robuki Ya voy a tu rescate No, es ¿Ya se la llevaron tan fácil? Hola Pizza Hut Ahí Cierra la puerta Hola Zona de guardia What the fuck ¿Qué se escucha ahí? Hola Dios No manches Ya no me puedo parar 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 No te ves muy bien que digamos Qué fuerza Dios mío Escapa No me puedo levantar No No te ves ¿Y qué? Ah Mi mano Oh no Espera Espera Tengo que hacer Whatsapp Ah Dios Mi mano Estás loca Puedo oírla Puedo sentir como se abre camino dentro de mí Sal De mí Déjame Va Vámonos Vámonos Yo ya no la recojo Medicamento Ya valiste VP Toma V-Ataque V-VP V-VP Sin camiseta Toma Vale Así Así Puro golpe No Lo boté A poco Tiene cobertura Movistar No deberías haber venido ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe Prueba a salir por el ático El ático Ve allí Ahora Gracias Gracias Ah, mira Ay, se escapó Sí, sí, tengo el corda pinzas Vale, ya puedo cortar esto Vale, fusible El fusible Me va a servir Me va a servir bastante El fusible Lo vamos a poner después Que nos van a llegar por ahí Segurísimo Vale, vale Ah, maldita sea Tranquilo Soy yo Sé que no querías No Mi hacha Mi hacha Mi hacha ¿Qué tienes ahí detrás? Pero no deberías haberlo hecho Mi hacha Mi hacha Mi hacha ¡Ya ha dolido! No Estás loca Vamos ¡Sácalo ya! ¡No te sienta esto! ¡No! Mi mano Loco Lo prometo Voy A quemarlo Todo ¡No! Ah, no Oye, mira Se prendió algo aquí Con mi manita mala ¿Qué hay aquí? Munición de pistola Vale ¡Sí! A ver, ¿dónde está la mía? Se me la ha hecho Vale 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 Vamos a subir No 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 Baja Recargar Solo yo puedo No Corre ¿A qué le disparo? Tengo que destruirlo todo ¿Pero cuántas balas aguanta? ¿A qué le doy? Se le da la mano Se le cae la motocerra Quiero ¿Fue yo o no? Toma Bienvenido a la familia ¡Ah, maldita sea! ¡No! ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Señor! ¡Anda, mi oba! What the fuck ¿Por qué tengo otra vez la mano? Saludos de Hashirama ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? Pues arriba dormilón Es la hora de la cena ¿Quiénes sois? ¿Y qué me andas pensando? ¿Y mía? ¡Come! ¡Está rico! ¡El hijo de puta no sabe apreciar un mangar! ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder viejo! ¡No! Apártate, Marguerite ¿El chico va a comer? ¿Quieren comerse la cena? ¿Ve aquí, chico? ¡No! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡¿Qué está comiendo, Jack?! ¡¿Lo está comiendo?! ¡Cállate una puta, Jack?! ¡Lo hice para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Oh, maldito hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una pena especial Ven aquí, chico ¡No! ¡No! ¡Oh, los dientes! ¡Tú que me miras! ¡Oh, joder! ¡Seguro que es el poli otra vez! ¡Lotitos! ¡Cerdos! ¡Ahora vengo a partir! ¿Y la vieja qué? ¿Está muerta o qué? ¡Vale! ¡Ahora záfate! ¡Oh, mi pistola! Hasta aquí el video Si les ha gustado y quieren la segunda parte Empezamos desde aquí Denle like Suscríbanse Compártanlo Y nos vemos Hasta la próxima transmisión o video ¿Cómo apago el directo? ¡Seguro que es el poli otra vez!